La mañana se mantuvo entre templada, agradable, con una mínima que se ubicó cercana a los 17 grados. Seguimos manteniendo cielo con poca nubosidad y ahora pasamos a ver el pronóstico del tiempo, el cual indica que continuaremos con buenas condiciones de tiempo. Como lo venimos anunciando con ascenso de temperatura, hoy la máxima se va a estar ubicando cercana a un valor de 35 grados. El viento va a seguir soplando leve a moderado del sector norte. A partir ya del día de mañana jueves pasamos a ver el pronóstico extendido. Si bien en el jueves va a arrancar con buenas condiciones de tiempo, cielo que se mantendrá con nubosidad variable, a partir de la tarde ya esperamos condiciones de inestabilidad, con probables lluvias y tormentas, las mismas se pueden dar en forma aisladas, chances que van a ir aumentando con el transcurso del día. Donde esperamos en forma bien efectiva la presencia de tormenta es a partir del día viernes. Jueves que tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 32, ascienden las temperaturas porque se retrasan las precipitaciones. Viernes que va a arrancar con lluvias y tormentas, con rotación del viento hacia el sector sur, generan también descenso de temperatura, ayudado también por las lluvias. 18 de mínima, 27 grados de máxima. Las mayores probabilidades de precipitaciones se darán durante la primera parte del día viernes, luego mantendremos condiciones de tiempo inestable, con todavía probables precipitaciones. Inestabilidad que va a persistir también durante el comienzo del día sábado. Sábado va a arrancar con tiempo inestable, con luvosidad variable. Nuevamente comienza a ascender la temperatura, 20 de mínima, 30 grados de máxima. Y aclaramos, aquí la inestabilidad durante el día 24 se va a dar por el momento, por el momento durante la mañana, con bajas probabilidades de precipitaciones. Luego cabería la posibilidad de un mejoramiento de forma temporario, porque a partir de lo que es la madrugada del 25, estamos hablando casi comienzo de la mañana, esperamos un nuevo desmejoramiento en las condiciones de tiempo, con chances de lluvias y tormentas. Por el momento, o lo que se viene viendo, tenemos una ventanita de buen tiempo y afectaría justamente la noche buena. Pero dura poco, porque como bien decimos, a partir de la madrugada del 25, desmejora las condiciones de tiempo con lluvias y tormentas, y acumulados de lluvias que prometen superar los 50 milímetros de lluvia solamente durante el día domingo.